Salve, salve Bueno, buenas noches a todos Saludos a mi hermano Un saludo Muy contento de estar aquí mi hermano Me animo a apoyar a mi hermano Muy orgulloso, muy alegre Yo no lo vi Como estaba, como me decían Entonces le vamos a dedicar unas canciones Para todos ustedes Unas canciones sobre la droga Es la problemática de la droga Una es... Enrique Y una que hice yo Dice así Encuentra amigo Que no deja de la salada Y sigues metiéndote en camisas No se para Ya no tienes nada Por lo bueno Que no es bueno para ti No vale nada Que pasas la vida Rebotando en las esquinas Bendiciones malos Mujeres suenas y latinas Dices que es un hijo Y yo decida Que de algo hay que morirse en esta vida No lo tomes nada ni queda Ahí está el perro Vuelve a ser por Dios lo que antes será Toma mi mano viejo amigo Date un chance Daré la espalda a ese infierno Deríjate Toma mi mano viejo amigo Date un chance A la vez No lo sé No sé quién es el futuro Poder a ser Que no tema A las drogas Limpie el alma Que esa vaina de las drogas No da en nada El viento traje, el viento traje por el ayer, en esta noche Esquina y barrio bajo, con noches blancas Huelvo sin rostro ni alma, son mis hermanos puras Y entre amargos y vacíos tragos, desvarillos hablan Esquina anónima cualquiera, mar de vidas se consumen Esquina rota en una vida Esas tropas, ese alcohol, está matando amigo mío Que no descansó, vidrio roto a tu camino Es un titán, muelas pausas, arrian a saliva Paren en la garganta seca, muerta el crack en de la guía Siempre abierta, el hambre que está cortando ya las tripas Alcohol y droga son espectros, devorando por racimos Juventura en cada esquina, en cada licorería Detrás del sombra, detrás del silencio Ver que soy incapaz, el monstruo que te pulmina Esa luz fundida en los oídos, la paranoia de la voz En cada sombra, en cada voz Y amargo de ese trinco ajeno Quienes contigo en el espejo Cada mañana es un grita Buenas pausas, arrian a saliva Paren en la garganta seca, muerta el crack en de la guía Siempre abierta Muchas gracias, amigos Gracias, hermano Felicidades Bueno Bueno